Hola chicos, bienvenidos a otro unboxing tenemos aquí un producto que nos ha llegado de la empresa Gearbest y bueno, si no me equivoco, por el nombre que pone, ahí lo podéis ver se enfoca la cámara nueva, enfócate, no quieres enfocar, no quiere enfocar, mejor va bueno, ahí podéis ver que pone audio, video, converters, pues si mis cálculos no fallan debería ser un conversor de señal AV un poquito magullado en la caja es un conversor de señal de AV bueno, ahora lo veis, lo abrimos y lo veis, aunque viene un poquito suelto de señal, aquí lo podéis ver, mejor ahí pone, videoconverters, videoconverter VGA, tu vídeo ¿dónde está? aquí tenemos entrada por AV sería esta y luego nos saca la imagen por no quería enfocar porque no hay luz no hay luz no hay luz, no hay luz bueno, ahí lo podéis ver el conector AV que es la entrada y luego hay salida hay salida hay salida por VGA otra vez hay salida por vídeo super vídeo o por vídeo normal y un poquito más aquí la alimentación y es un conversor que además nos viene preparadito con todos los cables cable AV cable de vídeo cables super vídeo como se llame este y cable de alimentación por un lado es el jack este y por el otro es USB así que bueno chicos este este unboxing la dejamos por aquí hasta el próximo en el que o sea el próximo hasta a continuación que para vosotros será enseguida para mí será en un día porque esto lo estoy grabando por la noche y os enseñaré las funciones que hace este dispositivo luego aparte aquí tiene una serie de botones para manejar un pequeño menú que tiene el zoom y con los botones para manejarse por los menús así que bueno chicos a continuación mostraré el resultado de de este conversor así que espero que os haya gustado y nos vemos a continuación y os digo el precio bueno chicos esto es el vídeo en el que os muestro cómo funciona ahí tenéis el conversor de AV la verdad es que menos mal que tengo apagada ya casi la calefacción ahí está el aparativo esta es la señal de vídeo que ahora os enseñaré y va para el monitor esta es la de AV que viene del grabador que ahora también os enseñaré os enseñaré y esta es la de alimentación que está enganchada a un USB que tengo en el ordenador primero vamos a ver aquí a mano aunque un poquito de lío porque lo tengo que organizar pero bueno ahí veis arriba del todo ese es el grabador y lo veis que tiene conectado el cable ahí abajo a continuación la imagen de AV viene por el cable que ya habéis visto antes ese negro y ya viene aquí y aquí vienen dos cables el de vídeo y el de alimentación si veis los dos van por ahí por ahí por ahí y ahí veis este es el USB que alimenta vamos a enchufarlo ahí veis los dos cables este es el USB que alimenta ahí lo podéis ver y ese otro cable se va por detrás de la televisión hacia el monitor para mostrar la imagen la imagen que estáis viendo ahora mismo no es esa porque estáis viéndolo bueno no lo sé ya vale no es por HDMI como estáis viendo a ver perdón ahí para que lo veáis algo mejor la imagen que estáis viendo es por HDMI que tengo también un HDMI tirado profesionalmente pero si ponemos AV tenemos la mismísima imagen vosotros no la apreciáis pero tiene un poquito menos de calidad pero vamos en comparación nadie lo diría tiene muy muy buena pinta esta esta este conversor de de AV así que bueno pues espero está pasando un camión creía que era una ambulancia vale no pasa nada este es el conversor el precio creo que no le comenté y ahora mismo os lo digo el conversor es este ahí como veis también tenéis la opción de sacarlo por vídeo y por AV otra vez no lo entiendo porque será para ajustar algún tipo de parámetro que no sé y ahora mismo perdonad que me escuchéis peor os digo el precio de este conversor os digo que trae todos los cables bueno todos los cables si lo volvierais a sacar por AV que yo lo veo una tontería de adaptador no sé exactamente para qué servirá pues no trae dos AV pero sí que trae un cable de vídeo lo que pasa que yo este rojo eres de audio que es un cable RCA en el amarillo que viene no me llegaba la de alimentación sí que es ese el de AV también y luego tenéis también el de super vídeo o como se llame sea tipa de conexión y ahora mismo en cuanto me deje el ordenador os comento el precio ya habéis visto que la diferencia no es mucha de resolución o sea a ver para el que sea fijotero sí pero si queréis convertir algo que lo queréis que se vea no queréis tampoco una calidad excesiva pues la diferencia voy a enfocaros un poquito más para que lo veáis en las letras si cambiamos a HDMI no sé si lo notaréis pero las letras se ven un poquito más claras más definidas y si volvemos a cambiar a AV pues se ven un poquito peor pero bueno he hecho los ajustes más mejores para que diera la mejor calidad porque según le enchufas puedes ajustar ciertos parámetros y ahora mismito os vuelvo a decir ya cuánto cuesta este cacharrito porque tengo que buscarlo pues la otra vez cuando yo quise adquirirlo estaba un pelín más barato estaba sobre los 8 o 9 euros tampoco ha subido tanto pero ahora está en 11.03 este conversor ya os he dicho todos los cables que trae o sea viene no es decir que venga el conversor y ya está viene bastante preparado así que si queréis adquirirlo no dudéis sin hacerlo os dejo el link en la descripción y nos vemos en el próximo un próximo unboxing un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo